La entrevista de hoy es con el diputado Andrés Egaña Respaldiza. Él pertenece a la UDI y representa las comunas de Concepción, Chihuayante y San Pedro de la Paz. Gracias, diputado, por venir. Gracias por la invitación aquí. Diputado, usted es un hombre que sabe mucho de comunicaciones. también usted forma parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara entonces en ese entendido me gustaría que nos contara en qué está la televisión digital en nuestro país Bueno, gracias por decirme que sé mucho de comunicaciones Así es, reconocido Lo que sucede es que yo antes de entrar al campo de la política trabajé 30 años en la televisión, concretamente en el Canal 13 y desempeñé distintos cargos en ese canal, en la Corporación de la Universidad Católica y posteriormente entré a la política en la política voy a estar 8 años porque ya decidí que en el próximo periodo no me repostulo creo que hay que darle paso a la juventud, hay que producir renovación en los equipos políticos así que esa es una pequeña introducción Respecto al tema de la televisión digital en realidad en este momento estamos en dos cosas concretas yo he sido bastante crítico respecto a los distintos anuncios que ha hecho el Ejecutivo en relación a que se va a definir la norma de cuál se va a regir la televisión digital en Chile porque deben saber las personas que nos están escuchando que existen tres normas una que es la norma norteamericana otra que es la norma japonesa y otra que es la norma europea en varias oportunidades el Ejecutivo anunció que iba a definir la norma pero eso se fue postergando en ese intertanto el Ejecutivo envió dos proyectos de ley dos mensajes uno que acondiciona y hace una serie de modificaciones a la estructura legal de Televisión Nacional de Chile que fue modificada en el año 92 ahora el Ejecutivo sostiene que hay que hacer una serie de modificaciones para que Televisión Nacional de Chile se adecue a esta nueva realidad que va a ser la televisión digital y en segundo término han enviado un proyecto, un mensaje que significa la reforma o cambiar algunos aspectos del Consejo Nacional de Televisión en el caso concreto de la primera el proyecto de ley es un proyecto de ley que ya discutimos largamente en la Comisión y que incluso está en tabla para ser discutido en sala en la cual yo soy diputado o informante esa es la situación en que está la televisión digital ahora, ¿qué sucede? yo no tengo muy claro en que nosotros podamos discutir la modificación de las normas legales a dos entes tan importantes como es Televisión Nacional de Chile y el Consejo Nacional de Televisión sin tener definida la norma a pesar que el Ministro Cortázar ha establecido que la norma es neutra respecto a las modificaciones que estamos realizando eso no lo tengo tan claro ¿y por qué cree usted que ha habido tanta demora? ¿es difícil definir una norma? ¿hay intereses? ¿hay calidades? bueno, yo creo que siempre frente a una medida de esa magnitud existen muchos intereses que ya no son intereses particulares de personas o de grupos sino que son de países o de continentes si podemos hablar de la norma europea entonces, indudablemente yo creo que han existido yo me atrevería a decir presiones o recomendaciones todos quieren demostrar que su norma es la mejor para que pueda ser escogida porque eso significa inversiones de manos de cientos de millones de dólares porque eso significa el cambio de televisores el cambio de tecnología el cambio de las antenas todo lo que ello conlleva en un cambio tan trascendental como este ahora yo le encuentro solamente una ventaja el hecho que no se haya todavía definido la norma porque en estos dos años o tres años que se ha venido discutiendo cuál va a ser la norma que se va a imponer en el país las tres normas se han igualado mucho en cuáles las características que tenía cada una de ellas porque algunas cuando partieron tenían algunas fortalezas y otras tenían debilidades así que yo creo que ellas se han acercado mucho por lo tanto yo espero que la decisión sea una decisión técnica y sea fundamentalmente pensando en el telespectador en la gente no si nos conviene más por nuestra relación con con Japón Europa o eventualmente el mercado norteamericano sino que pensando qué es lo que le conviene más a la gente a los telespectadores porque con la nueva televisión digital vamos a tener más televisión pero qué tipo de televisión es la que queremos si vamos a tener más y usted con su experiencia ¿qué le dice que sería lo mejor? en cuanto a la norma no me gustaría pronunciarme tengo yo algunos aspectos técnicos de ventaja de uno a otro yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una buena elección una buena modificación en lo que se refiere al Consejo Nacional de Televisión darle los derechos que correspondan a los actores actuales de la televisión que yo creo que no hay que menospreciar que más que más la televisión en Chile con los actores actuales han tenido un buen desempeño y pensar que las medidas que se van a tomar ahora van a regir la televisión nuestra que va a ser muy cambiante para los próximos 50 años Diputado me gustaría llevarlo a otro ámbito porque cuando leí su currículum vi que usted fue un gran deportista usted corría los 110 metros vallas sí entonces me gustaría que opinara como político como diputado ¿cómo cree usted que ha estado el deporte en Chile? bueno en realidad mi paso por el atletismo que que competí nacional e internacionalmente yo fui vicecampeón chileno en 110 vallas creo que al deporte no se le ha dado no ahora sino que yo diría que desde muy atrás los gobiernos no le han dado los recursos y la importancia que tiene yo creo que el deporte en todas sus manifestaciones sea atletismo fútbol basque o natación todas las manifestaciones creo que es el antídoto para combatir los grandes como combatir los grandes males que hoy día acechan a la juventud que es el alcoholismo y la drogadicción y eso no digo que vaya a desaparecer pero se combate con una buena estructura deportiva cuando en los en los colegios hay buenas canchas hay buenos camarines en los barrios hay buenas canchas de fútbol para el fútbol amateur en las plazas hay juegos donde la gente pueda ir y distraerse creo que ahí hay que hacer el mayor esfuerzo creo que se han hecho esfuerzos pero se debería haber hecho esfuerzos mucho mayores diputado yo le quería preguntar usted en su región con la alcaldesa Van Rieselberge ¿ha podido implementar ese tipo de de acciones o de de elementos para la gente joven ¿cómo ha sido su trabajo con ella? bueno yo con porque es una mujer tan hacedora de cosas bueno yo con la Jacqueline la conozco desde hace mucho tiempo yo a ella la conocí cuando ella estaba en el colegio era estudiante joven estudiante de la Alianza Francesa en aquella época y teníamos algo en común ella también fue atleta ella fue campeona nacional en 400 metros plano indudablemente que hizo atletismo bastante después que yo que soy bastante mayor que ella por lo tanto tenemos una una relación desde hace muchos años y no solamente con ella sino que con familiares de ella yo conocí mucho a su abuelo a Enrique Van Rieselberge Martínez quien fue alcalde de Concepción que le decían el realizador porque es una persona que hacía muchas cosas y bueno a su padre que a mí me tocó reemplazarlo en la en la diputación eh sí yo creo que hemos hecho cosa yo digo hemos hecho porque ella ha acogido siempre las peticiones que uno pueda llevarle o las recomendaciones y me atrevo a decir que Concepción la comuna de Concepción hoy día es la comuna en Chile que tiene la mayor cantidad de canchas dedicadas al fútbol amateur iluminadas y eso tiene una doble un doble efecto generalmente las canchas que a veces van cayendo con esto con esto remodelaciones urbanas son las primeras cosas que que van echando mano las inmobiliarias y van desapareciendo y no hay donde jugar se han logrado defender esas canchas y al arreglar la celica marina e iluminarla permiten usarse bastante más tiempo cuando oscurecido pero a su vez permanecen más horas iluminadas porque al iluminar esas canchas que están en los barrios a veces barrios más complicados desde el punto de vista de la delincuencia esa iluminación ha bajado notablemente la delincuencia porque ha impedido que la gente que se esconda en ciertos sectores sobre todo a gente que la asaltaba cuando cruzaba las canchas de fútbol ahora eso prácticamente ha desaparecido por lo tanto ella se ha preocupado y con hechos concretos ha hecho por el deporte amateur el fútbol una gran labor diputado usted nos acaba de contar que no se repostula la verdad que cuesta entenderlo cuando uno lo mira desde fuera porque usted ha sido un buen diputado tuvo una buena votación es trabajador entonces se supone que va a seguir actuando en política ayudando a la alianza en su camino hacia la moneda ¿qué va a hacer de su vida? bueno indudablemente yo estoy en ejercicio hasta marzo del 2010 y hasta ese periodo voy a seguir trabajando como el primer día que entré aquí a la cámara hace más de siete años voy a seguir relacionado al mundo de la política fundamentalmente formando jóvenes yo decidí después de ocho años que era importante darle paso a la juventud porque yo creo que todo el mundo habla que hay que renovar la política pero al final son las mismas caras y yo que soy partidario de ese el mejor ejemplo hay que hacerlo uno mismo por lo tanto creo que muchos años es suficiente hay otro respeto a las personas que quieren estar más tiempo y hacer una buena labor pero soy partidario que se produzca una renovación mayor como primera consideración así que voy a seguir relacionando y un segundo elemento que también empezó en mi decisión esta labor es una labor muy cuestionada muy criticada creo que y a mí siempre me da mucha lástima y pena cuando se hacen las encuestas yo siempre me voy al final de la tabla de las distintas instituciones que son evaluadas porque sé que o vamos a estar últimos o vamos a estar penúltimos peleándonos ese mal puesto con el poder judicial cosa bastante mala que dos poderes del Estado de los tres que existen tengan esa evaluación desde el punto de vista de la opinión pública y esta labor que a veces es tan desconocida y incomprendida por la opinión pública por distintas razones creo que los primeros culpables somos nosotros mismos después hay otras razones que sería largo de enumerar entre las cosas que uno sacrifica es su familia y uno siempre el ausente que no está en el bautizo que no está en el aniversario que no está en el cumpleaños o porque tiene otras cosas o que tiene que ir a una junta de vecinos que lo invitaron a un aniversario así que yo también de esa manera quiero devolverle un poco el tiempo que en estos ocho años le he quitado a mi familia yo tengo una familia numerosa tengo seis hijos y tengo diez nietos entonces es importante también compartir con con la familia porque después eso uno nunca lo vuelve a recuperar lógico diputado y en ese sentido cree usted que la presidencia de la UDI en la cámara las medidas que está intentando implementar van a lograr revertir un poco esa imagen negativa que existe de los parlamentarios bueno yo creo que uno primero es una función de todo individualmente y colectivamente yo creo que es un tema muy complejo porque no solamente sucede aquí en Chile es un fenómeno mundial y yo siempre me preguntaba y me he preguntado cuál es por qué esto es así por qué somos tan mal evaluados bueno poniendo como como base que nosotros tenemos una culpa respecto a este tema porque de repente decimos cosas y hacemos otra o muchas peleas que a veces no tienen mayor contenido y peleando por detalles o que muchos dicen yo estoy en el servicio público para defender a los demás pero uno empieza a escarbar y en el fondo lo que está es defendiéndose a ellos mismos con eso no quiero hacer una crítica a los actores políticos porque yo creo que en muchos casos injusta pero creo que hay algo en que existe mucho desconocimiento de lo que tiene que hacer un diputado la gente nos pide o cosas o queremos hacer cosas que les correspondan al intendente y no somos intendentes o prometemos o nos piden y queremos unir cosas que les correspondan a los ministros y no somos ministros eso vale para los alcaldes para los concejales y otras cosas ¿cuál es la labor de un diputado? la cámara de diputados la labor de un diputado primero es fiscalizar los actos del gobierno mandatados por la constitución segundo colegislar con la cámara alta que es el senado y el ejecutivo y tercero representar a sus electores esa es la función fundamental que tiene un diputado pero a uno le piden desde que regale cantidad de premios para bingo el 18 de septiembre pucha que hay fondas en distintos barrios que los ayude con unas empanadas entonces al final se transforma una cosa que uno tiene que hacer porque hay gente cercana y a veces no tienen recursos uno lo trata de ayudar pero eso ha distorsionado un poco la labor de los diputados así que bueno yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles porque no es bueno que tengamos esa imagen tan pobre usted diputado ha trabajado bastante con la imagen de la cámara porque usted formó parte de la comisión de imagen ¿cómo se acuerda usted que contrataron toda una asesoría? sí ¿cómo lo evaluó usted hoy día eso? mire yo creo que primero esta comisión nace yo había prometido después de estar trabajando 30 años en la televisión que no iba a volver a trabajar en la televisión pero llegué al canal aquí llegué a la cámara y lo primero que hicieron me nombraron en el comité editorial del canal de la cámara que es el que se dedica a ver el canal de la cámara que es uno de los canales que llega a distintas partes del país y trata de mostrar la labor que nosotros estamos realizando en el transcurrir de los años ese comité editorial la presidencia de la cámara le asignó otras funciones de preocuparse de las comunicaciones y la imagen de la cámara y ahí nosotros pedimos un informe después de una licitación que fue bastante extensa y se hizo un estudio muy profundo muy completo de todas las modificaciones que se podían hacer y cuáles eran las principales debilidades que nosotros teníamos ese informe en parte se ha ido cumpliendo y ahora en esa comisión nosotros tenemos lo que se llama el canal de la cámara Juan Busto el expresidente hizo un gran impulso para sacar adelante la radio de la cámara está la página web es decir esta multimedia que tiene una serie de interacciones la página web de la cámara es una de las páginas bastante visitadas bueno estamos en eso yo creo que es una larga labor creo que hasta el momento se ha cumplido el objetivo pero queda mucho por hacer Diputado y desde el punto de vista legislativo usted participa en varias comisiones de vivienda y desarrollo urbano ciencia y tecnología gobierno exterior planificación y desarrollo social ¿dónde siente usted que puede aportar más? bueno yo creo que hay dos dos comisiones que he estado prácticamente voy a estar en los ocho años que he estado aquí que ha sido comisión de gobierno interior que es una comisión donde se ven distintos aspectos pero uno que es el tema de la descentralización y la regionalización creo que este país particularmente los gobiernos de la concertación están al debe este es un país que se ha ido centralizando enormemente yo siempre doy una cifra que es muy impactante en este momento Chile debe ser conjuntamente con México Egipto y dos o tres países más los que tienen su capital donde vive la mayor cantidad de gente respecto al total de los habitantes Santiago debe concentrar alrededor del 42 o 43% de los habitantes totales de Chile pero si uno le pone otra cifra adicional que es en el 2% de su espacio físico eso ya es dramático entonces vemos que aquí nos han hecho medidas concretas para descentralizar el país se habla mucho todos los candidatos prometen yo miraba las promesas que hizo fundamentalmente el presidente Frey o el presidente Lago respecto a la descentralización del país y se han cumplido en una mínima parte yo creo que le pasa a todo el mundo cuando uno no está en el poder llega al poder después no quiere destacar el poder ni cuotas de poder yo creo que es fundamental para que este país se desarrolle adecuadamente y que exista una real descentralización porque aquí no se trata de nombrar personas dicen bueno aquí están los Ceremi ahí hay una el Ceremi no le reporta al intendente le reporta al ministro de esa cartera el intendente no le reporta a la ciudadanía de la región le reporta al presidente porque es el representante del presidente en la región entonces yo creo que ahí es donde hay que hacer una reforma profunda por lo tanto en la comisión de gobierno interior una parte y en la comisión de ciencia y tecnología por el pasado de tantos años trabajando en el mundo de la televisión y de las comunicaciones creo que he hecho mi aporte sin perjuicio que he estado en otra serie de comisiones y también he estado en muchas comisiones investigadoras creo que soy uno de los diputados que en estos ocho años ha estado en más comisiones investigadoras porque requieren mucha dedicación mucho estudio mucho análisis mucha revisión de documentos ahora estoy integrando la comisión investigadora sobre el registro civil que he estado en las dos de Chile Deporte estuve en Central Pang estuve en la de Codelco de las que me acuerdo ahora diputado y para finalizar me gustaría que le contara ante la gente si usted analiza su vida en lo personal digamos ¿dónde se ha sentido más a gusto? ¿en el mundo de la empresa o en el mundo político? bueno yo creo que es bien difícil una evaluación hay gente o diputados que prácticamente toda su vida han estado en el mundo de la política por lo tanto no han estado en nuestra actividad yo he tenido la suerte de estar en las dos ahora yo creo que la ventaja que le da a uno haber tenido un pasado en la vida privada externa como en el mundo de la televisión sirve porque lo hace hacer mucho más puntilloso en las discusiones a veces yo creo que muchas discusiones quizás se hacen muy por encima no se entran a profundizar por un factor de tiempo por la estructura que tiene el ideal sería que existiera una entrada y salía mucho más mucho mayor también tiene eso una una desventaja en que siempre van a estar aprendiendo los que llegan entonces por eso yo sostengo que lo que uno tiene que hacer si está dos períodos o está tres y ya decide no ir eso lo anuncia con un año de anticipación un año y medio de anticipación que ya tenga la persona a la cual va a entregarle el bastón como lo estoy haciendo yo con Enrique Van Rieselberg que es la persona que yo pedí que me reemplazara a mí entonces yo con él le mando muchas cosas de la cámara me junto habitualmente con él que es lo que estoy haciendo sin perjuicio que él está haciendo la campaña de tal manera que cuando se produzca el cambio no es que una persona que llegue aquí que es lo que es una comisión que es lo que es una tabla que es lo que es un informe que es lo que es un informe de la biblioteca ese es el ideal pero bueno cada uno sabe cómo aplica el sistema ese es el mío por lo tanto yo me he sentido cómodo en los dos ahora vamos a ver qué hacemos del 2010 para adelante diputado le deseamos mucho éxito con su proyecto con los jóvenes muchas gracias y muchas gracias a usted por la invitación